Como parte de los trabajos del DIF municipal se realizó la entrega de 7.293 despensas a 1.216 beneficiarios de grupos vulnerables en el municipio de Atlixco. El Biasiliceo de Galeazzi resaltó que el trabajo que se lleva a cabo es sin fines electorales e insistió en que las personas que no pudieron recoger sus despensas tendrán hasta el día 1 de abril para acudir al DIF municipal. Como todos saben este no es un programa electoral, es un programa con el que ya llevamos desde el principio de la administración, hemos casi duplicado el número de beneficiarios de despensa, se sirven más de dos millones y medio de desayunos para los niños al año. Pero no solamente en materia de inclusión, hemos hecho cosas grandes. En el CRI por ejemplo estamos por inaugurar la ampliación del CRI, tenemos una nueva cámara multisensorial, estamos ya por iniciar la construcción, el centro municipal de quimioterapia, se han ampliado muchos servicios con los que no se contaba. En el área de la familia también, hemos hecho el mes de la familia, los talleres construyendo hogares de paz, escuela para padres. En este trabajo hemos recibido cuatro reconocimientos por la seriedad del trabajo que estamos haciendo. Pero si hay alguien que no haya venido, díganles, por favor, que después del 1 de abril ya no les vamos a poder operar la despensa hasta pasando las elecciones, porque este programa es para ayuda, no es para promoción del voto. Entonces no queremos que se valen el tiempo. Por su parte, Teresita Pedrosa, delegada regional del CEDIF, mencionó que los programas en pro de las familias atlisquenses van de la mano con el trabajo del gobierno del estado, con el único objetivo de contribuir en la economía familiar y el bienestar de los niños y niñas. Quiero comentarles que el día de hoy van a recibir seis despensas cada uno de todos los programas. Esto es, como decía también la licenciada Elvia, es en relación a la veda electoral. No queremos incurrir en ningún problema y es por eso que antes de que empiece la veda electoral, se están haciendo entrega de los cinco programas que tenemos. Que son Rescate Nutricio, Discapacidad, Inconud, Adultos Mayores, Jóvenes y estos dos últimos programas son de esta administración del gobernador Tony Galli. Quiero decirles también que la señora Dinora y el señor gobernador siempre preocupados y ocupados por la asistencia social y en este caso la alimentación. Es por eso que estos dos nuevos programas se crearon en esta administración. Quiero ojalá y que estos productos que se les está entregando, que se les van a entregar, sean de provecho y apoyo a la economía de cada uno de ustedes.